Música ¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo al Gorilla Soviético Yo soy Pato y en esta ocasión con un video un tanto diferente a lo que están acostumbrados Un video un poco más informativo donde vamos a estar revisando Que es lo que está pasando con la comunidad en la temporada 9, mis opiniones Y pues bueno, primero que nada antes de comenzar el gameplay que tienen de fondo Es una partida que cae en Neotilted de 10 kills, la verdad no recuerdo cuantas fueron Pero bueno, nada del otro mundo Así que recuerden que tienen el código para la tienda y que todas mis redes sociales están en descripción Así que bueno, la temporada acaba de salir hace semanas No lleva ni un mes y hay mucha gente que ya está muy inconforme incluyéndome El juego en mi punto de vista ahorita es jugable Pero hay algunas cosas que no me parecen que ya estaré hablando a futuro Pero bueno, vamos a ver primero a nivel comunidad ¿Qué pasa con los streamers famosillos de Fortnite? Pues por lo menos Tfew y TSM Slappy Están diciendo que en cuanto termine el mundial de Fortnite Se van a retirar del juego Slappy dijo que ya de plano quiere streamear otras cosas, que ya no le gusta el juego Y Tfew dijo que se va a retirar por lo menos a nivel competitivo Y que probablemente ya no siga jugando después de un buen tiempo de que pase el mundial Así que bueno, esto puede ser el final de Fortnite, tío Pato En parte sí, en parte no ¿Por qué? Si recordamos cuando Fortnite salió Pues toda la gente se volvió loca Pero por una simple razón El juego era bueno Y tuvieron una campaña publicitaria muy buena Porque por lo menos todos los streamers famosos y creadores de contenido de habla hispana Lo jugaban y le hacían promoción Promoción la cual estaba pagada Así que bueno El juego terminó gustando independientemente de que le pagaron a los streamers por jugarlo El juego era bueno Y gracias a que los streamers empezaron a jugarlo Mucha gente descubrió el juego Yo sé que hay muchos que ya jugaban antes de que su streamer favorito lo sacara Pero tomemos en cuenta que muchísimos jugadores empezaron por los streamers ¿Qué es lo que va a pasar? Que en cuanto los streamers dejen de jugar y ya no les importa el juego El juego va a perder relevancia ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo los 100.000 viewers que te puede dar Tifu La verdad no sé cuántos tenga pero es un aproximado Que pues digo, 100.000 personas viendo el juego Ya no va a ser lo mismo que ya no los tengas Entonces, si nosotros vemos la métrica de Twitch Fortnite es un juego relevante con 200.000 a 300.000 viewers Diariamente, ¿no? Por eso siempre está en la tabla Ahora, pongámonos a pensar Que si muchos streamers dejan de jugar Va a perder relevancia en Twitch Y mucha gente ya no le va a importar Yo sé que muchos van a decir que si van a seguir jugando Aunque ya muchos no lo jueguen y así Eso sí, es cierto Mucha gente va a seguir jugando Pero es cierto que va a perder relevancia Eso es lo que estoy intentando decir Que el juego va a dejar de ser relevante a nivel mediático Entonces, esto va a ocasionar que pues ya el juego se vaya a ir un poquito al carajo Un ejemplo muy básico de esto es Clash Royale El juego simplemente perdió relevancia porque ya hubo juegos nuevos No porque la estuvieran cagando Pero en el caso de Fortnite Va a perder relevancia porque ya nadie le están gustando las cosas que están haciendo Ahora, si nosotros retomamos las primeras 2-3 temporadas Fortnite era un juego que escuchaba mucho a la comunidad Algo no gustaba y lo quitaban Y aquí, en estas temporadas, algo no te gusta y te chingas y juegas con eso Realmente creo que es un error muy malo Ya que Fortnite vive de sus jugadores Entonces, realmente no sé por qué ese afán de no complacer a los jugadores El revert Ahora, muchos dirán Antes del revert y ese tipo de cosas ya se jugaba con esa configuración ¿Cuál es el pedo? Que primero, acostumbras a tus jugadores a una configuración Les gusta mucho, el juego se vuelve muy dinámico Y se acostumbra la gente a eso Y después lo quitas porque ya no te gustó ¿Y cuál es el problema? Que la gente prefiere esa nueva configuración a la que tenías antes Lo cual causa inconformidad Y que a tus jugadores ya no les guste tanto el juego Ahora, ¿qué es lo que pasó después? Pues Fortnite quitó la resolución estirada Que bueno, para eso a los jugadores de consola no les afecta Pero a nivel competitivo y a los streamers profesionales sí Que como les digo, si a los streamers les empieza a valer pito Fortnite, Fortnite va a empezar a perder relevancia Entonces, pues sí, les quitas la resolución Y empiezan a hacer otras cosas como no nerfear el boloncho del modo competitivo Así que pues sí, esa es la principal queja de muchos Y después metes la Drum Gun Error que yo creo que se pudo haber evitado Si no la metían en lista de partidas competitivas Si no ponían en modo arena la Drum Gun El mundo sería más feliz Pero bueno Una vez que recapitulamos todos los errores que ha tenido Epic últimamente ¿Qué es lo que pasa ahora? Sale una nueva temporada La temporada es dinámica Tiene buenos, pues, aditamentos Tiene nuevas cosas que están bien El pase de batalla es bueno Pero el arma que define el meta de tu juego Lo quitas Esto causó muchísima más inconformidad ¿Por qué? Porque todos decían Ojalá y quiten la táctica Y listo Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Nos dieron otra táctica y quitaron la pump Hicieron totalmente lo contrario Yo entiendo perfectamente el punto de Fortnite para quitar esto Creo que lo que quieren es evitar Esas veces que te daban un tiro a la cabeza con pump dorada Ibas a 200 de vida Y se te acababa la partida Pero yo creo que no fue la forma correcta Ya que el juego ahora Por lo menos para muchos Es llevar una Drum Gun, un fusil de asalto y un lanzacohetes Y con eso juegan toda la partida Cosa que a mí no me termina de convencer ¿Qué es lo que hubieras hecho tú, tío Pato? Muy fácil Quitar la pump dorada y morada Bajar la pump verde y azul De modo que un tiro a la cabeza si ibas a máximo No te reventara Ponle tú un 160 y un 150 Y pues sí, como les digo Quitar las dos versiones chetadas Y también quitar la táctica Y poner tu escopeta nueva que acabas de meter Hay muchos rumores que dicen que van a meter la escopeta pesada Entonces yo creo que eso sí Podría salvar la temporada Pero de verdad que el juego ya no se siente igual Ya no se puede jugar de la misma manera Con estas nuevas cosas de escopeta Entonces eso está causando mucha inconformidad A nivel comunidad Mucha gente está diciendo que es la peor temporada Y ahora Yo pienso que esto se pudo haber evitado Si simplemente hubieras hecho este protocolo Quitar tu táctica Metes tu nueva escopeta Y nada más dejas pump azul y verde nerfeadas Eso hubiera sido perfecto Yo siento que esta temporada hubiera sido buenísima Si tuviera la pump Entonces realmente no sé Que esté pensando Epic Porque su comunidad no está feliz Entonces yo me pregunto Estás haciendo puras cagadas A tu comunidad no le gusta Y en lugar de cambiarlo Te pones de digno Y dices que se acostumbren a jugar así Creo que eso está matando a la comunidad Y esto hace que No solo a los streamers Sino a muchos jugadores se decepcionen Y digan que Fortnite ya es cagada Y lo dejen de jugar Entonces a nivel comunidad Por lo menos los streamers Ya lo quieren dejar en cuanto acabe el mundial Lo cual le va a quitar relevancia Muchos jugadores están inconformes Lo cual le va a quitar número de pues jugadores Valga la redundancia Entonces no le veo un futuro muy prometedor a Fortnite A menos que se pongan las pilas Y hagan un cambio que defina al juego otra vez ¿Qué es lo que haría yo? Y sobre todo quiero que ustedes me comenten ¿Qué es lo que ustedes harían para reabastecer El número de jugadores en Fortnite? Que los streamers sigan jugando Porque es un juego bueno Simplemente le han partido toda su puta madre Pero bueno ¿Qué harías tú Tio Pato? Muy fácil Quitaría el boloncho de competitivo Y la drumgon Regresaría la resolución estirada Pondría el revert tal vez Igual y no con la configuración que tenía inicialmente Pero si tal vez con una adaptación Que en lugar de 50 materiales de 25 O sea en como nerfearlo un poquito Pero que sea la misma configuración Así que si Esa yo creo que será mi lista Sobre todo Quitar boloncho y drumgon de competitivo Regresar la resolución estirada Y poner la configuración En partidas públicas de competitivo Y sobre todo Agregar una pump al juego Y bueno Tal vez no una pump Pero si la pesada O alguna escopeta Que pueda definir un poco más Que las que están ahorita Que la nueva Como te puede dar un headshot de 100 A veces te puede dar 25 Entonces No sé Siento que el daño de escopeta Ahorita ya es pura suerte Hay veces que en batallas de escopeta Yo no fallo ni una bala Pero La suerte de mis tiros No está de mi lado Entonces Pues si Esos serían los cambios Que haría yo para reanimar Fortnite Quiero saber Ustedes que opinan Ustedes que cambios Le meterían al juego Porque de verdad La situación para Fortnite No está pintando nada bien Por lo menos a nivel comunidad Yo sé que muchos ahorita En los comentarios Van a estar diciendo Que estoy bien estúpido Y que a ustedes si les gusta Y que es el mejor juego de la vida Pero No solamente soy yo Hay mucha gente Que de verdad Está inconforme Con estos movimientos Así que pues si Como les digo Me gustaría mucho Que me comentaran Ustedes que harían Para cambiar Esto que está pasando Con Fortnite Bueno pues nada Con eso terminamos El video De que está pasando Con Fortnite En la temporada 9 Y pues como le están Partiendo la madre Al juego Espero que les haya gustado Mucho el video Recuerden que en la descripción Están todas mis redes sociales Váyanme siguiendo en Twitch Por el momento No estoy haciendo stream Pero en cuanto pueda Llevar un stream De buena calidad Como los videos Que hago aquí Que me quedan bien Estoy feliz con el resultado Pues ya reactivaré Mi Twitch Pero pues nada Gente de verdad Espero que les haya gustado Mucho este video Y que nos apoyen mucho Con el código de creador Que por cierto Antes de terminar el video Como ya estoy empezando A hacer esta costumbre Pues vamos a estar Mandando unos saluditos Así que Bueno Le voy a mandar un saludo A nuestro estimado Edgar CM Que nos mandó Un código de creador Un apoyo En nuestro Twitter También se va a llevar Un saludo Mi hermanazo Chris Arroba T-V-S Chris Que nos mandó También su fotito Comprando También a Iván Y pues nada Gente Si ustedes quieren Un saludo En un video Recuerden que manden Su fotito al Twitter De comprando Con el código Y pues eso sería Todo De mi parte Adiós